¡Dale! ¡Para! 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 ¡Pausa! Que venga el cumpleañero, aplausos para él con grito, 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 grito! Ahí, al medio, venga, 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 póngase... ¡No! ¿Usted qué es ahí, tío Nacho? ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Agarre, agarre, 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 agarre! ¡Señalas y señales! ¡Esto dice, 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 dice! ¡Dice así! ¡Eh! ¡No vuelvo a marchar, te quiero ver! ¡Supir lo tanto que tú querés! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡No vuelvas más aquí! ¡Nunca más! ¡Ah! ¡Eh! ¡Que dañe a mi corazón! ¡No quiero más de tu mal, tu amor! ¡Mentirosa! 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 ¡Mentirosa!